Este año fue bastante increíble, fue un año de retos, un año de oportunidades, un año de conflictos y un año de peleas, pero sobre todo fue un año divertido. Acompáñame a repasar cada uno de los videos que hemos hecho en Cenasi este año. Empezamos con unas predicciones de Nostradamus y preguntas y respuestas, así que no se ríen. Bueno ya, dejemos de hablar de Lucius, este año hicimos uno de los videos más divertidos que hemos hecho, y personalmente uno de mis favoritos, el Cenasi Rat Barber, que tiempos aquellos. Pero bueno, sigamos, este año vimos y vivimos una de las experiencias más agradables de nuestras vidas, al ir a la esperada convivencia Warros de Youtube, donde además de divertirnos mucho, conocimos a algunos de los suscriptores más fieles y algunos de los youtubers más locos. Hicimos grandes amistades con algunos de ellos y logramos fundar la comunidad. Pero esto no fue así, es fácil, ya que gracias a este video, logramos mucha polémica y mucho salseo en la comunidad, ok, bastante problema, tuvimos invitados, colaboraciones, grandes viajes, imparencias, caraclos, gente increíble, ciudades hermosas, muchos retos, canciones gays, e incluso entrevistas. Si, nosotros peleamos mucho, pero luego de todo, todas esas cosas quedaron atrás cuando uno de nuestros mejores amigos se fue, si Juan se fue del país, y a pesar de que aún siguen Cenasi, lo extrañamos mucho. Otro que nos dejó fue Fungs, pero esto dejaré que se lo explique. En fin, grandes parodias y cómicos especiales, pero sobre todo, mucho de esto. En conclusión, el 2016 fue un gran año, y al 2017 venimos con todo, sí, sé que eso decimos cada año, pero bueno, esta vez será en serio, gracias a todos los que han mantenido pieles al canal, aunque no producamos, pero este año se acercan grandes sorpresas, grandes retos, y muchos más videos, así que chicos, hay Cenasi para rato, así que muchas gracias. 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 Gracias.